¡Glugos amigos y feliz año a todo el mundo! Como habéis visto ya, lo que voy a montar es el que veis en pantalla, que es un emergente de Quironómido, con materiales naturales. Lo que he dicho, como dije en el último vídeo del año pasado, a partir de este año voy a montar un vídeo cada 10 días, más o menos. Algunas veces a lo mejor hago 4, una a la semana, pero lo normal va a ser un vídeo cada 10 días, o sea, 3 vídeos al mes, para no cansarme yo ni cansaros a vosotros. Bien, pues vamos a empezar con el montaje de hoy. Voy a emplear un azuero curvo, cualquiera, del número 16 o del 18, puede ser incluso más pequeño. El hilo de montaje voy a poner un negro 8 barra 0. Para el abdomen voy a utilizar el dubbing de liebre anaranjado, pajizo, el que veis en pantalla, como le queráis llamar, pero bueno, así un anaranjado que llama mucho la atención. La Brinkgab la veo hacer con un hilo de cobre, normal, de los de la luz, de toda la vida, o se puede emplear los que compramos normalmente también, para brincar. La cabeza va a llevar una pluma de curdo de canal en blanco y un gel de costado de pavo real, no de la pluma del ojo, sino del costado, que ya veis qué brillos más bonitos tiene. Y un poquito de lo que he dicho de la pluma de curdo de canal. Pues, dicho lo que es los materiales, vamos a comenzar con el montaje, enrollamos el hilo al anzuelo, cortamos el sobrante, y me voy a poner las capas de cerca, porque si no veo menos, aunque estas también me molestan, como tengo que estar cambiando la vista lejos y cerca, pero bueno, veré mejor las moscas, pero seguimos enrollando el hilo hasta la mitad de la curva del anzuelo, más o menos. Ahora, no lo he dicho al principio, lo digo ahora que cuando lo monto, voy a poner la exubia, va a ser con una pluma de, las fibras de la pluma de curdo de canal en blanco. Es un emergente, pues bueno, lo que va soltando de la exubia es lo que vamos a poner con la misma pluma de curdo de canal en blanco, ya luego utilizaremos para la cabeza. Coloco unas pocas fibras, así sin cortar ni nada, como salgan. Luego ya con los dedos cortaremos las que nos sobren y tal. Perdón que se me ha roto el hilo y le tengo que colocar otra vez. Pero bueno, cosas que pasan. Está un poco tenso, se ha ido de su sitio y le tengo que colocarlo. Bueno, seguimos. Lo volvemos a atar, cortamos el sobrante. Perdón, me ha salido en mi garganta, no puedo evitarlo, lo siento. Colocamos las fibras de la exubia, unas poquitas, no hace falta muchas, las sujetamos y ahora pues... Cortamos así un poquito para que quede al tamaño de gramos, desiguales evidentemente, para que quede un amasijo de lo que ha soltado el bicho, lo que está soltando. Bien, vamos a colocar el hilo de cobre para la brinca. Con las dos tuñas de los dedos índice y pulgar lo alisamos un poquito para que no haga muchas arrugas. Y lo sujetamos en el antero. Hay los tuyos que lo hubiera puesto debajo de la tija, pero bueno, como es una cosa que lo va a tapar el dubbing, no es imprescindible tampoco hacerlo perfecto. Ahora coloco el dubbing anaranjado que os he dicho, simplemente con los dedos, sin meterlo entre el hilo ni nada, precisamente para que me abulte un poco más. En otro montaje ya veréis que el dubbing lo meto entre los hilos, abro el hilo y lo meto para que me quede más curiosito y más igualado. Aquí lo que quiero es que quede abultado y en desorden. Como veis, para mi gusto hace así más bonito que estar todo más perfecto. Hago un nudo para que no se vaya. Y ahora, ayudándome de la pinza de hackle, le coloco la brinca del tinsel de cobre. Como he visto, pues cuatro o cinco vueltas y la firmamos con el hilo. Cortamos el sobrante. Ya veis que para cortar los hilos estos de cobre y las brincas utilizo otras tijeras, un poquito más vastas que las finas, para que no se mellen las otras y corten los hilos bien. Bueno, son truncos de cada uno que no voy a estropear una tijera porque si no, con 20 cortes sobre hilos de cobre se estropean las tijeras. Entonces utilizo las otras que lo voy a cortar igual y no hay problema. Ahora voy a colocar dos o tres fibras de la parte de las cortitas del costado de pavo real. Que como he dicho antes, ya veis que brillos tienen más bonitos entre verdes y azulados. No he usado más montajes. La verdad es que es una pluma muy agradecida. Si queremos más bulto ponemos más fibras y si no, pues con dos o tres nos sobra. Igual, cogemos con la pinza de hagle. Como todas las fibras se hacen posible bien, si se va alguna tampoco pasa nada, se quita y no hay más historias. La giro un poquito para que se agrupe. Y damos dos o tres vueltas a las alturas. A mí es una pluma que me gusta un montón porque mirad cómo brilla. El ojo brilla también, pero yo creo que no brilla tanto. Es una opinión mía. Bien, fijamos las plumas por detrás y por delante. Las fibras. Cortamos el sobrante. Hacemos un nudo para que no se nos vaya. La lazura será el culvo y tener el ojal más caído por si acaso se nos va y nos desarma todo. Con la pluma que ha sobrado, blanca de cul de canar, de la chubia, pues hacemos lo mismo para la cabeza. Sacamos la mitad de la pluma, más o menos, no hay sino toda. He cogido un poquito más, me parecía pocas, se han quitado muchas que eran cortas. Y he cogido otras plumas. Son plumas pequeñas y blancas que para esto vienen muy bien. Una vez ya preparada, perdón, la colocamos y la ponemos en la cabeza. La echamos para atrás. Sujetamos y ya casi que vamos formando la cabeza de la mosca. Esparramamos un poquito las plumas. Y si son pocas, pues se añade alguna más. Pero vamos, lo añadí un poquito más, pero había bastado con lo que había puesto antes. Pero bueno, queda así más llamativa. Así las truchas lo ven mejor y se tiran a por ellos. Emergente de Quironómido, ya digo, ya habéis visto el que hice el año pasado. Quironómido con resina y con tal, materiales sintéticos. Y quería hacer este vídeo, que es muy antiguo. Lo vi hace 20 años en alguna revista que yo compraba a Danica o alguna historia de esas. Y la verdad es que si hay alguien que sepa de quién es o es o tiene copyright, pues me lo diga y lo quito rápidamente el vídeo. No hay problema, ¿eh? Se me ha ocurrido y este es un montaje muy bonito. El que lo hizo, el que lo inventó y lo hizo, pues chapó por él para mi gusto. Porque además que pesca. Nos anudamos, cortamos el hilo de montaje. Vamos a hacer un poquito de cemento. Con un cepillito de velcro, agotamos un poquito el cuerpo y las plumas. Hacemos retoques de peluquería para que nos quede lo mejor posible. Y bueno, no hay mucho más que decir de este montaje. Ya veis que el bonito es siempre, siempre digo lo mismo, bajo mi punto de vista. Que cada uno tenemos una manera de hacer y de pensar y de montar. Pero bueno, cada uno es libre. Si os gusta lo hacéis y si no os podéis decir, José Luis nos ha parecido una caca. Pues tampoco pasa nada. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchas gracias. Vuelvo a felicitar el año a todos y hasta el próximo montaje.